Seguimos, hoy reabren las terrazas de la hostelería en el municipio al 100%. Solo han pasado 5 días desde que Salud daba el visto bueno a bares y restaurantes... ...para que pudiesen sacar de nuevo sus terrazas a las calles. Ahora con el 100% los hosteleros esperan que las medidas no vuelvan a impedirles trabajar. Al 100% las terrazas de Cartagena ya pueden servir al completo. El poder ocupar toda la terraza y con las facilidades que está dando el ayuntamiento... ...que nos está dejando poner más mesas de las que teníamos, pues muy bien. La verdad que muy bien y es que realmente el cliente ya demanda salir a los bares... ...y tomarse los cafés y cuando no hay sitio, pues no hay sitio. Y ahora con el 100% pues la verdad que muy bien. La verdad es que muy bien, porque bueno, uno de los locales tiene una pequeña terraza... ...que la verdad sería una o como mucho dos mesas, el 75% que teníamos. Los hosteleros agradecen el apoyo que están recibiendo por parte de los ciudadanos. Cuando nos despedimos fue un poco caótico, la gente se pensaba que no iba a volver a abrir nadie nunca más. Entonces ahora, pues la verdad que sí, ha venido gente muy poco a poco. El sábado por la noche a las 7 y media teníamos gente cenando, tipo inglés. Y a las 9 y media, 10, ya había mandado todo el servicio. Entonces que muy bien, la gente es muy concienciada de que tiene que salir más temprano. Cuesta un poquito la normativa de esta de que no se quiten la mascarilla... ...hasta que llegue el producto, el alimento, la bebida, porque es difícil controlar a todas estas personas. Y precisamente para facilitar este trabajo a los hosteleros y servir de recordatorio a los clientes... ...se han elaborado estos carteles y pegatinas que irán en todas las mesas. Bueno, al final con esta idea queremos transmitir al sector, a la ciudadanía la máxima tranquilidad posible. Al final hay que ir recalcando, es algo que anteriormente siempre hemos ido recordando a la gente... ...que es parte de salir de esta pandemia con colaboración de la ciudadanía. Se han reproducido 8.000 ejemplares ahora en este inicio... ...y lo que se va a hacer es que a través de las asociaciones de Hostelor, Hostemur, Hostecar, Hoste Águilas... ...las asociaciones hacer ese reparto, visualizar de manera muy esquemática... ...y que no se nos olvide lo importante que es seguir cumpliendo con las medidas de seguridad. Y que así puedan seguir trabajando en una temporada que ya dan por perdida. No, no se puede recuperar, es imposible. Lo único que podemos hacer es subsistir. Nos da para pagar lo que podamos pagar y lo que no, pues de pólizas de crédito, de préstamos ICO... ...y endeudados a tope, pero con la esperanza de que en el 2021 podamos remontar esto". Y ahora que aprieta el frío piden también ayuda para poder aclimatar las terrazas.